Al final, ¿qué pasa con todas las cosas que compramos? A esta velocidad de consumo no entran en nuestras casas, aunque el tamaño promedio de casa estadounidense se haya duplicado desde los 70. Todo sale en la basura, y eso nos lleva al descarte. Esta es la parte de la economía de materiales que mejor conocemos porque tenemos que llevar la chatarra afuera nosotros mismos. Cada uno de nosotros en los Estados Unidos hace 2 kilos de basura por día. Eso es el doble de lo que hacíamos hace 30 años. Todas esas cosas que compramos o se llevan a un basural, lo cual es solo un hueco grande en la tierra, o si realmente no tenés suerte, primero se queman en un incinerador y después se tiran en un basural. De cualquier forma, los dos contaminan el aire, la tierra, el agua, y no hay que olvidarse, cambian el clima. La incineración es muy mala. ¿Te acordás de esos tóxicos de la fase de producción? Quemar la basura libera los tóxicos al aire, y aún peor, crea nuevos supertóxicos, como la dioxina. La dioxina es la sustancia sintética más tóxica conocida por la ciencia, y los incineradores son la mayor fuente de dioxina. Eso significa que podríamos parar la mayor fuente de sustancia sintética más tóxica simplemente si dejáramos de quemar basura. Lo podríamos parar hoy. Algunas empresas no se quieren ocupar con construir basurales e incineradores aquí, así que simplemente exportan el descarte también. ¿Qué tal el reciclaje? ¿Ayuda el reciclaje? Sí, reciclar ayuda. El reciclar reduce la basura aquí, y reduce la presión de extraer y cosechar nuevas cosas aquí. Sí, sí, sí. Todos deberíamos reciclar. Pero reciclar no es suficiente. Reciclar nunca será suficiente. Por algunas razones. Primero, la basura que sale de nuestras casas es solamente la punta del iceberg. Por cada bolsa que pones en la calle, 70 bolsas se hicieron río arriba solamente para hacer la chatarra en esa única bolsa que pusiste en la calle. Así que, si aún pudiéramos reciclar el 100% del desecho que sale de nuestras casas, no llega a la raíz del problema. También, mucha de la basura no se puede reciclar, o porque contiene demasiados tóxicos, o porque está diseñada para no ser reciclable. Como todos esos cartones de jugo, con metal, papel y plástico, todo junto. Nunca podés separarlos para el reciclaje verdadero. Así que, como ves, es un sistema en crisis. Durante todo el proceso nos topamos con muchos límites, desde cambiar el clima hasta la felicidad disminuida. No está funcionando. Pero lo bueno de un problema tan rotundo es que hay muchos puntos de intervención. Hay gente trabajando aquí en salvar los bosques y aquí en producción limpia. Gente trabajando en los derechos del trabajador y comercio justo, el consumo consciente, bloqueando basurales e incineradores, y muy importante, trabajando en retomar nuestros gobiernos para que realmente sean de la gente para la gente. Todo este trabajo es críticamente importante, pero las cosas realmente se van a empezar a mover cuando veamos las conexiones, cuando veamos el cuadro grande. Cuando la gente de este sistema se una, podemos reclamar y transformar este sistema lineal a algo nuevo. Un sistema que no desperdicia recursos ni gente. Porque lo que realmente necesitamos tirar es esta mentalidad de vieja escuela todo a la basura. Hay una nueva escuela del pensamiento sobre esto y se basa en la sustentabilidad e igualdad. Química limpia, cero desecho, producción cerrada, energía renovable, economías locales vivas, ya está pasando. Hay gente que dice que es poco real, idealista, que no puede pasar. Pero yo digo que los que son pocos reales son los que quieren continuar en el camino viejo. Acordate, es un camino viejo.